Ha muerto un héroe. Hoy falleció el almirante Luis Jean Pietri, a quien los peruanos le debemos tanto. Un héroe que caminó entre nosotros y que con su vida, con su coraje, con su lección de valentía y de nunca rendirse, ha dejado una huella imborrable en el espíritu de quienes lo han seguido, de quienes lo han conocido, de quienes han combatido bajo sus órdenes. Hay que tomarse un momento para recordar a don Luis Jean Pietri, porque si no fuera por él, probablemente este país ya habría caído en las garras de los asesinos, en las garras de Sendero Luminoso, del MRTA o de la lacra que rodeaba a Pedro Castillo.